qué tal buen día otra vez aquí este sargento alejandro este es un podcast urgente en relación a lo que está pasando ahorita en san luis potosí allá en la plaza de san luis potosí estamos ante unos bloqueos un poco inusuales con gente armada pero no no es una cuestión de narco bloqueos o gente narcotraficante o de grupos ilícitos haciendo los bloqueos que normalmente suelen haber en guanajuato tamaulipas etcétera no en san luis potosí el bloqueo está realizado por personal de la fiscalía de justicia del estado estamos hablando de que son ministerios públicos y policías de investigación armados realizando estos bloqueos que ahorita están afectando la zona industrial y las carreteras de san luis potosí nadie entra y nadie sale de esas zonas hay un desmadre aquí en san luis potosí hay gente armada tomaron posesión de la zona industrial yo entré a trabajar a las 7 y media a las 7 de la mañana ya bloquearon la carretera nadie entra nadie sale de san luis si quieres chécalo en facebook y ahorita nos sacaron de las prensas porque bueno supuestamente nos íbamos a quedar a trabajar primero hasta las 7 de la noche ya nos habíamos mentalizado de que íbamos a salir a nuestra hora cuatro y media primero nos quiero que a las 7 y después cancelaron el siguiente turno que nos ocurrió a nosotros íbamos a salir a las una y media de la mañana pero ahorita la orden fue de que cancelaran varias líneas de prensas y los que nos quedamos con las líneas para trabajar nos sacaron aquí afuera entonces pues ya se metieron los ejecutivos nadie sale a decirnos nada entonces pues no sabemos qué vayan a pasar pero supuestamente ya vienen los nuestros transporte de la empresa que nos lleva hasta la casa pero yo no creo que los dejen entrar entonces lo más probable es que nos quedemos aquí afuera de la fábrica hasta las 10 de la noche si es que lo arreglas y no hasta mañana a las 7 de la mañana pero pues yo no sé qué vaya a pasar estamos afuera de la fábrica pero estamos dentro del área de la fábrica entonces pues no te preocupes eso sea la gente que está armada y eso pero están como que un poquito más retiraditos de las entradas a los accesos entonces pues no sabemos que vaya a pasar estamos aquí bueno me voy a quitar el cubrebocas para que me entiendan un poquito mejor la situación es la siguiente primero que nada buenas tardes creo que era lo más prudente que un miembro de estado hablara con ustedes por la situación que ya tanto se habló en redes sociales entonces quiero comunicarles porque estamos tomando la decisión de ofrecerles que permanezcan con nosotros ahorita ya saben que el parque está bloqueado por por cielo mar y tierra no podemos ni por helicóptero ni nada entonces lo que decidimos en el estado es la gente puede irse la verdad como muchas plantas están dejando ir a la gente pero es un riesgo y o sea no lo veo humano ¿verdad? entonces decir vamos a caminar al fin que son 3 kilómetros y medio nos atropella alguien y ya vale o que eso entonces la decisión de nosotros es vamos a decirle a la gente que salga que se relaje dentro de aquí de las instalaciones entonces la estrategia que traemos ahorita como equipo de NYX es ya hay taxis para algunas rutas de gente que va aquí Villa de Reyes y a otros destinos cercanos ahorita más o menos 25, 26 personas del personal administrativo tenemos vehículo entonces conforme vayan llegando las camionetas ya no voy a hablar del paro pero ahorita dejan entrar ya las camionetas por Logistics 2 hasta donde está Caterpillar si lo ubican ok hasta ahí van a llegar nuestras camionetas la labor que vamos a hacer como equipo en NYX porque no dejan pasar camionetas ni a nadie para acá es que nosotros en nuestros carros llevemos a 3, 4 personas en un viajecito los acercamos ahí donde está el bloqueo no piensen nada malo no están matando gente ni nada de hecho están diciendo pásenle porque están permitiendo salir en vehículos particulares entonces los vamos a acercar al área donde está el bloqueo cruzamos y avanzamos unos metros hasta llegar a la camioneta nos subimos a las camionetas y empezamos a retirarnos nosotros vamos a estar regresando por 3 personas y las llevamos 3 personas, 4 y las llevamos dependiendo del carrito no me dijeron que 4 y el que se ofreció trae un carrito donde no caben más entonces entre 3, 4 personas nos vamos a estar llevando a la parte del bloqueo les pido mucha paciencia no es algo que dependa yo creo que de ninguna empresa de las que estamos aquí no había visto yo nunca un bloqueo de un parque huelga de una planta así pero bloquear un parque y afectar a toda la población de que trabajamos pues está canijo pero no vamos a pelear entonces si quería que les quedara muy clara la decisión de la planta si alguien porque están en todo su derecho dice no yo ya me quiero ir y de rinchi ya me quiero ir no los podemos obligar a quedarse los dejaríamos salir si quieren irse pero quiero que lo vean de esta manera ustedes son responsabilidad de nosotros dejarlos ir los tenemos que dejar ir pero yo siento como si fuera una guardería y me sacan a mi hijo y a todos los niños allá afuera y dicen pasen por ahí y ya están allá afuera o sea es desentendernos y yo creo que NICS no ha hecho eso en los años que tenemos aquí y por eso la decisión del personal administrativo de apoyar acercarnos hasta donde está el bloqueo el resumen es los vamos a llevar de 3, 4 personas caminamos hasta la camioneta abordamos y nos empezamos a retirar ¿sale? ¿alguna otra duda? mañana mañana háganlo con confianza queremos que estén tranquilos mañana ok es que eso es como pedir los números del melate o sea ahorita lo que nosotros estaríamos haciendo vamos a tener una guardia de 15 personas en planta y van a estar las 24 horas aquí personal administrativo en caso de saber algo nosotros estaríamos coordinando la llamada y la información para ustedes digo se publica en facebook y en muchos lados pero sabemos que no todos lo ven entonces por eso emprenderíamos una campaña diferente hasta ahorita lo único cancelado es el segundo turno el tercero estaríamos evaluando la condición a las 9 9 y media de la noche para empezar a hacer llamadas y decir saben que no vengan ¿sí? pero va a haber personal aquí administrativo trabajando las 24 horas lo tenemos que hacer para que ustedes estén estén tranquilos y con la información como dice el compañero que esté oportuna no sabemos qué va a pasar mañana por eso tenemos que tener personal aquí piden aumento de salario y retroactivo a abril de este año se han estado reuniendo desde abril para gestionar sus recursos la fiscalía el titular de la fiscalía Federico Arturo Garza Herrera ha explicado que no se les puede dar el recurso que no hay que no se les ha dado como institución todavía por el gobierno del estado eso es lo que argumenta el fiscal los policías y los ministerios públicos pues están tomando estas medidas con las armas en la mano para exigir su aumento y su retroactivo sin embargo por aquí en las redes sociales se ha estado vertiendo se ha estado difundiendo diferentes causas también como motivo de los bloqueos por ejemplo una muy relevante es que se detecta que esa razón de que a los policías ministeriales y a los ministerios públicos se les había prometido un dinero extra para empezar un boicot contra el entrante gobernador un gobernador que pronto va a asumir su cargo de nombre Ricardo Gallardo Cardona perteneciente a la coalición Partido Verde y PT la coalición Juntos Hacemos Historia esto dicen de la razón de los bloqueos vamos a ver quién es el gobernador entrante él fue detenido en 2015 por la PGR en enero de 2015 por la entonces Procuraduría General de la República PGR por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 200 millones de pesos estuvo detenido 11 meses en varias prisiones federales hasta que un juez detectó que no había pruebas y por falta de pruebas fue liberado en diciembre del mismo año 2015 en este año en mayo de este año la unidad de inteligencia financiera tiene la mira a Gallardo y a su familia por fraude y corrupción al haber adquirido muchas propiedades millonarias y reportar cero ingresos al SAT mientras unos tienen dinero mal habido roban a diestra y siniestra gobernadores en turno gobernadores entrantes políticos de por aquí políticos de por allá al fin y al cabo políticos pues los que sufren las consecuencias de la ambición es la gente de a pie gente que trabajadora gente de la zona industrial que ahorita está padeciendo los bloqueos gente que ya se tiene que ir a su casa para trabajar al otro día gente que se avienta jornadas muy largas en una fábrica porque estamos hablando de que parte de la zona bloqueada son carreteras pero tienen parada la zona industrial y no tanto por la producción diaria que se tiene que manejar ahí sino por la gente que está trabajando ahí gente que está trabajando que cumple sus horarios tempranísimo tiene que llegar puntual a producir termina su jornada y ya tiene la idea de irse a su casa a descansar para que al otro día vuelva a trabajar y por esta situación no pueda moverse tiene que estar varada en su área de trabajo ante la incertidumbre de que si va a haber o no va a haber disparos si esta gente se va a poner muy mal porque debemos recordar que los policías estatales son muy crueles y con las armas en la mano peor todavía necesitamos solidarizarnos con la gente que está varada con la gente que está atrapada en esto porque independientemente de que los ministeriales y los policías estén exigiendo un sueldo no tienen derecho de tomar las armas para tomar para hacer bloqueos y mermar la vida laboral de un trabajador de a pie me refiero a los obreros administrativos gente que hace la producción en ese estado esperemos que todo acabe bien que no haya derramamiento de sangre porque si fuera un arco retén un arco bloqueo pues estaríamos atenidos sabemos a lo que va qué es lo que va a pasar porque es gente cruel sí pero si estamos hablando de policías estatales ministerios públicos y policías de investigación que están exigiendo un aumento sí que les tuvieron que haber dado en la fiscalía pero conociendo cómo son empoderados con el uniforme con la placa y con el arma en la mano no quiero saber qué consecuencias puede haber por eso esperamos que el gobierno federal y el gobierno estatal tomen las medidas y se diga quién es el que administra la violencia quién es el que administra la paz el orden y se llega a buen acuerdo se les satisfaga las exigencias de esta gente para que ya deje libre a las personas que realmente producen sí gentes que no extorsionan que no roban que no son corruptas gentes que trabajan en una fábrica en una oficina gentes que trabajan en una tienda sí porque hay tiendas sobre la carretera tiendas de conveniencia este es un llamado para las autoridades para que pongan orden muchas gracias acción de la carretera la carretera la carretera